En T13 Noticias, hacemos la diferencia. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Esta noche vamos a iniciar hablando de operativos en contra del narcotráfico en Guatemala. Este día se llevaron a cabo varios allanamientos y los resultados fueron positivos. La Fuerza Antinarcótica de la Policía Nacional Civil dirigió estos operativos desarrollados en los departamentos de Guatemala, Zacatepeque y Chimaltenango. Fueron ocho allanamientos autorizados por un juez que iniciaron a tempranas horas de este martes. Las autoridades de seguridad buscaban el secuestro de objetos ilícitos y la captura de narcotraficantes. El golpe fue certero y la policía destacó el decomiso de municiones, armas de fuego, una fuerte suma de dinero en efectivo, entre quetzales y dólares. Asimismo, el arresto del supuesto líder de una organización criminal denominada San Miguel en la zona 8 de Misco. Se trata de Juan Miguel Hernández Quiñones, alias Miguelito. También se reportó la detención en San Miguel Dueñas, Zacatepeques, del presunto sublíder de la misma estructura, Alberto René Quiñones, alias Rudy o Alberto. Según las investigaciones, estos hombres tendrían nexos con una organización criminal de Colombia dedicada al tráfico de drogas. Otras personas pudieron ser capturadas en estos operativos, pero se dieron a la fuga cuando notaron la presencia de los uniformados en las viviendas allanadas. Las fuerzas de seguridad también reportaron la localización de un vivero en Chimatenango, en la que se sembraba marihuana. Los propietarios fingían sembrar hortalizas, pero la policía evidenció todo lo contrario. Los agentes procedieron a erradicar estas plantas y quemarlas. Se estima que estos sembradíos tienen un costo que sobrepasa los 30 mil quetzales. ¡Golpe al narcotráfico! Mucha atención, amigo televidente, con los datos que le mostramos en pantalla, datos oficiales que hablan de las incautaciones al narcotráfico en lo que va. Desde 2019 hablamos de 11 meses y todo esto es lo que ha logrado incautar las fuerzas de seguridad. Hablamos de 15 mil 503 kilos de cocaína, además 162 mil kilos de pseudofedrina, también 155 mil kilos de efedrina. Hablamos de 2 millones 343 mil 845 matas de coca, incluido también 53 mil matas de amapola y 3 millones 268 mil matas de marihuana. Como indicamos, así van las incautaciones por parte de las fuerzas de seguridad en lo que va del año. Recordemos que en años anteriores se ha cerrado con cifras récord. Estaremos al pendiente de cómo cierra la Policía Nacional Civil, sobre todo por estas incautaciones y los golpes al narcotráfico que se han dado día con día. Atención porque vamos a hablar ahora de una persona fallecida, otra más que resultó herida y una más capturada, esto después de un hecho de tránsito. Es jurisdicción de Villacanales, la carretera que comunica al sitio conocido como El Jocotillo, cobertura de Germán Cabrera, El Metido. El percance fue protagonizado por los tripulantes de un pick-up y una motocicleta. Es evidente quienes llevaron la peor parte. Pese al esfuerzo de los bomberos, falleció en el lugar Carlos Lemus. Sus familiares llegaron en poco tiempo. Dijeron que tenía 20 años. La otra persona que iba en la motocicleta terminó en el hospital. De manera preliminar se dijo que responde al nombre de Eric Aroldo Rodríguez, aunque insisto, es preliminar. También llegó el personal de la Policía Nacional Civil y capturó al piloto del pick-up. Luis Alfredo Morataya Antuches tiene 27 años. Cuando fallece alguna persona o, como mínimo, termina en el hospital, producto de un accidente de tránsito, de oficio, la policía debe arrestar al piloto o pilotos involucrados, sin importar de quién fue la culpa. Esto obedece a que las autoridades no pueden basar su trabajo en especulaciones. El Ministerio Público debe presentar ante juez competente el resultado de su trabajo respecto al caso. Y con esa base, el juzgador decidirá el futuro legal de la persona arrestada. ¿Qué pasó en ese sitio? Aún debe esclarecerse. Lo cierto es que producto del impacto hay un hombre muerto, uno en estado delicado en el hospital y uno más arrestado. Atención, seguimos hablando de hechos de tránsito. En el kilómetro 192, esa es la ruta que comunica Retaluleu con Quetzaltenango, el piloto de un pick-up perdió el control e impactó con un camión. Personal de la Cruz Roja guatemalteca llegó al lugar y le brindó atención prehospitalaria a una persona. Presentaba heridas y leves laceraciones. Desafortunadamente, no fue necesario su traslado a un centro asistencial. Amigo televidente, recuerde que en esta época del año tienden a dispararse los accidentes, por favor, siempre con mucha precaución, porque el común denominador es la mezcla de alcohol con el volante. Por favor, si bebe, no maneje. Mucha atención porque ahora vamos a hablar de lo más desacado en la jornada, en la Torre de Tribunales. Y hablamos de la posibilidad de anular una sentencia de uno de los casos más emblemáticos de los últimos años. Tras recibir una condena de 26 años de cárcel por herir a cinco personas y causar la muerte de otra más al atropellarlas durante una manifestación estudiantil en la zona 7 capitalina en abril de 2017, Javes Meda buscará impugnar el fallo del tribunal a través de sus abogados. Se conoció en audiencia de reparación digna que ninguno de los familiares de los afectados reclamó algún resarcimiento. El abogado Jaime Hernández accionará para anular la sentencia en la que Javes Meda fue declarado culpable de homicidio, lesiones graves y leves. Creemos que es una sentencia que está plagada de errores, plagada definitivamente de complacencia. El juez complaceó enormemente al Ministerio Público y a un grupo de la sociedad guatemalteca que tiene ira, no sé por qué, porque realmente si hubieran estado en el momento en que ocurren los hechos, no se hubieran actuado no solamente igual que Javes o peor que Javes. No sabemos, realmente, flagada de errores, que no tiene el fundamento real jurídico. El Ministerio Público no fue capaz de demostrar la plataforma fáctica en el debate y a pesar de eso el juez se atreve a editar una sentencia condenatoria. Pero lo peor, lo que es inaudito, es no haberle dado otorgado valor probatorio al jefe de psiquiatría forense del INACIF, en el cual estableció en forma inequívoca, categórica, que nunca había habido intencionalidad en el actuar de Javes Emanuel Meda Maldonado. Según lo aseguró Hernández, se buscará que la sentencia sea anulada por los errores que ésta supuestamente contiene. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Guatemala se estima que 1.6 millones de personas viven con alguna condición de discapacidad. El propósito de esta declaración de las Naciones Unidas es generar reflexiones sobre la situación de este sector de la población y para conmemorar este día, el CONADI llevó a cabo una serie de actividades que buscan concienciar a la población guatemalteca. Una de ellas fue el cambio de la Rosa de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura. ¿Qué hacemos nosotros desde nuestra vida diaria por las personas con discapacidad? Retiramos obstáculos de la vía pública, les facilitamos espacios de participación, somos solidarios con sus necesidades y aspiraciones de participación. Es una reflexión que nosotros estamos haciendo ante la sociedad guatemalteca para que las personas con discapacidad, 1.600.000 personas, podamos tener espacios de participación en la sociedad guatemalteca. Esta noche tenemos preparadas historias con el sello característico de este noticiario, no se las puede perder, vamos a nuestra primera pausa, enseguida regresamos con más información, no se vayan. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mucha atención porque vamos a hablar de otro impacto vial, en el kilómetro 91 de la ruta interamericana, ocurrió este percance protagonizado por el piloto de un microbus, por causas que aún se desconocen, perdió el control del automotor y volcó, como usted puede observar. Afortunadamente, solo se reportaron pérdidas materiales, bomberos municipales, departamentales, atendieron en el lugar al conductor que sufrió golpes y además crisis nerviosa. Fue identificado como Wilber Alejandro Velásquez, de 25 años. Autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones instan a los ciudadanos a presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes, esto ante el robo de un teléfono celular. De enero al 22 de septiembre, el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público establece que las denuncias por sustracción de equipo terminal móvil fueron 18.471, una cifra menor en comparación a los 1.18 cuando se reportaron 31.838. Al respecto, representantes de la Superintendencia de Telecomunicaciones detallaron que anualmente se proyecta el robo de 150.000 celulares, lo que significa que diariamente se roban poco más de 400 celulares. El bajo nivel de denuncias y la compra de celulares de dudosa procedencia ha impedido que la base de datos negativa, también conocida como la lista negra de números telefónicos, tan solo muestre 14.443 terminales bloqueadas. Otro de los factores que afecta a dicho listado es el denominado flasheo que revierte el bloqueo del celular. Información de la CID indica que a la fecha no cuenta con una unidad de inspección y que los operativos sorpresa registrados han sido coordinados con un equipo de cinco colaboradores. El primer informe semestral de la CID de este año contabiliza 20.8 millones de celulares en operación. Este sin duda es uno de los delitos más recurrentes en nuestro país. Incluso hemos documentado casos en los que asesinan a personas con tal de robarles el teléfono celular. Mucha atención porque vamos nuevamente con información judicial y hablamos de la batalla que libran varias personas implicadas en el asesinato de militares. El 13 de noviembre la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron varios allanamientos en la aldea Semuidos, en Izabal con el objetivo de capturar y encontrar indicios que pudieran ayudar a obtener evidencias del asesinato de los cuatro soldados que viajaban a bordo de una patrulla del ejército. Según la acusación del Ministerio Público los militares fueron atacados con arma de fuego tras ser emboscados. Cinco hombres y tres mujeres son los supuestos responsables del crimen. Fueron identificados como Olivia Much, Alberto Choc, Oliverio Coy, Silverio Cac, Angelina Coy, Enrique Cuc y Rosa Itch. En la audiencia se necesitó la ayuda de un traductor pues según la defensa de los sindicados no hablan español. Las deportaciones de con nacionales continúan especialmente de niños y niñas que vienen acompañados de sus padres. En lo que va del año 49 mil 982 personas han sido deportadas vía aérea desde Estados Unidos. Entre los distintos grupos incluyen unidades y núcleos familiares que no tienen recursos económicos para retornar a su hogar. Estamos apoyando cinco familias, es decir, cinco unidades familiares de guatemaltecos que como bien usted lo ha indicado vienen deportados o retornados en una situación económica muy lamentable y por consecuencia ellos necesitan del apoyo nuestro para poderles dar el transporte. y el día de hoy estamos haciendo movilizaciones a la zona 2, estamos movilizando a la zona 1 y a la zona 7, es decir, trasladando algunas a la zona 1 también y son prácticamente unidades familiares. Nares recalca que es peligroso migrar de forma irregular con menores de edad ya que los riesgos en la ruta migratoria incrementan con grupos delincuenciales que operan en el lugar. Así es, sobre todo el llamado para los miles de guatemaltecos que día con día emprenden este viaje hacia los Estados Unidos, el llamado sobre todo para los que deciden viajar con menores de edad que lo piensen dos veces, sabemos las condiciones son bastante complicadas en torno a las condiciones migratorias y también a la inseguridad que se vive en los pasos fronterizos, ya lo indicamos, hay que pensarlo mínimo dos veces. Atención porque ahora vamos a ampliar otro de nuestros titulares y esta historia nos llega desde el oriente del país, pone en escena a un grupo de mujeres que al calor de los tragos ha protagonizado una riña callejera, atención porque las imágenes son impactantes. Los bomberos voluntarios fueron quienes atendieron a las protagonistas de esta pelea que habría iniciado sin causa aparente, ocurrió sobre la calle principal del barrio San Pedrito de la zona 4 de Chiquimula. La primera en ser asistida por los socorristas es esta mujer, María Beatriz Rosa Méndez de 29 años, quien resultó con una herida en el cuello. Aparentemente, ella y otra mujer fueron las responsables del incidente. La segunda en ser auxiliada por los bomberos es Karen Janet Miner Pérez, quien quedó en el suelo con una herida severa en una de sus mejillas. Todo parece indicar que esta última mujer fue la víctima en esta riña. Según el parte policial, ella estaba por ingresar a un callejón que dase a su vivienda cuando fue interceptada por las otras dos mujeres quienes supuestamente bebían alcohol. La agredieron sin ningún motivo a tal punto que gritaba por auxilio. Su conviviente se percató del incidente y sin dudarlo salió a defenderla. La situación se salió de control por varios minutos y la pelea ya era entre un hombre y tres mujeres. Finalmente, los vecinos lograron calmar el ambiente y llamaron a la policía. La acompañante de la mujer quien estaría en estado de ebriedad fue capturada, al igual que el esposo de la supuesta víctima, mientras que las dos que resultaron heridas fueron llevadas a un hospital de Chiquimula, custodiadas por la policía. Vamos a pasar a otro tema y es que estamos en plena época navideña y también de fin de año. Vamos a hablar de uno de los centros de comercio más importantes y que además ofrecen todo tipo de producto para esta época especial. Como cada año, comerciantes de diferentes partes del país instalan sus puestos en el tradicional mercado navideño ubicado en la zona 11 capitalina que lleva como tradición más de 70 años. Los vendedores esperan que cientos de guatemaltecos asistan y aprovechen a adquirir los materiales necesarios para elaborar los nacimientos y adornar los árboles. La mayoría viene desde el occidente del país para agenciarse de algunos recursos. Musgo, manzanilla, coronas, pascuas, figuras de barro o yeso, el niño dios, pastorcitos, canastas, luces de colores son algunos de los productos que pueden encontrar en el mercado. Vendedores hacen la invitación a todos los guatemaltecos para que asistan a partir del jueves 4 hasta el 24 de diciembre a mediodía. Informaron que cuentan con seguridad y parqueo gratis para que disfruten el paseo junto a la familia. Hoy tenemos preparadas para usted historias impactantes con el ingrediente especial, secreto de este noticiario. No se las puede perder. En unos minutos regresamos. Antes lo dejamos con noticias históricas. Ya volvemos. Atención, amigo televidente, actualización T13, información de última hora y esta vez hablamos nuevamente de una noticia que involucra que involucra a un perro y a un menor de edad. Usted ve por ahí el saldo de lo que ha ocurrido en minutos. Vamos con el detalle completo. Incluso tenemos declaraciones de la menor de edad que fue atacada hace apenas unos minutos. Amigo televidente, en breve le presentamos la información completa. Por favor, quédese con nosotros. Por ahora, vamos a continuar con la información nacional y le vamos a presentar los detalles de una de las noticias sin duda más impactantes de la jornada. Se trata del resultado de un hecho violento. Esto se registró al sur del país. Ocurrió en un camino de terracería que conduce hacia la finca Palmiras. Es jurisdicción de Santa Lucía Cozumaluapa, Escuintla. La Policía Nacional Civil fue alertada por la localización de dos cadáveres. Cuando los agentes arribaron a la zona, constataron que se trataba de dos hombres con varias heridas provocadas con arma de fuego. A un lado de los cuerpos había una motocicleta en la que supuestamente se transportaban. Las autoridades reportaron que estas personas fueron halladas con gorros pasamontañas sin establecerse de momento por qué los portaban. Existe como información no oficial que pudieron ser delincuentes asesinados por sus víctimas. El Ministerio Público investiga el caso. La Policía Nacional Civil también busca indicios en esa zona de Santa Lucía Cozumaluapa. El objetivo es esclarecer en poco tiempo por qué fueron acribillados estos hombres y dar con los responsables. Hablamos ahora de importantes acciones de las Fuerzas de Seguridad en uno de los centros carcelarios de nuestro país. Agentes penitenciarios en conjunto con la Policía Nacional Civil efectuaron una requisa en la granja penal de Pavón ubicada en Freijanes. Incautaron accesorios para celulares y tres aparatos móviles que supuestamente eran utilizados por reos para coordinar el cobro de extorsiones. El sistema penitenciario destacó que estas acciones buscan evitar que los privados de libertad incurran en actividades ilegales. Informaron que los descansos para los guardias del sistema penitenciario fueron suspendidos. Además, realizarán requisas en las diferentes cárceles del país durante las festividades de fin de año para contrarrestar la actividad extorsiva de las prisiones pues en años anteriores se ha evidenciado que los reos ordenan el cobro de cuotas extras por la época. Nos ubicamos al norte del país donde una familia se salvó literalmente de morir tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito. Atención porque ya lo hemos indicado durante esta época del año tienden a dispararse este tipo de accidentes sobre todo en las rutas que están en el interior del país. Nos vamos a ubicar ahora en ruta a las Verapaces. Atención. El incidente fue reportado en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas de Altavera Paz dos adultos y una niña cayeron de una motocicleta luego que esta derrapara sobre la cinta asfáltica. Vecinos de la aldea El Naranjo les brindaron los primeros auxilios y alertaron a los cuerpos de socorro. Fueron trasladados a un centro asistencial. La niña tenía heridas en el cráneo y rostro. Viajaban sin documentos de identificación y se supone que un fallo mecánico fue la causa del percance extremo que será investigado. Impresionante e impactante estas imágenes. Y vea usted también este caso porque dos niños de un año y también de cuatro años cayeron de un paredón de aproximadamente cuatro metros de altura cuando accidentalmente se acercaron a la orilla jugando en este lugar. Bomberos municipales departamentales de la aldea El Porvenir está en San Pablo San Marcos los atendieron e identificaron como Brenda López de cuatro años quien llevaba trauma de cráneo y golpes en el cuerpo y Adrián Oseas López de un año que tenía una herida en la extremidad inferior derecha hematomas en el cráneo golpes en el rostro y una herida en la boca fueron trasladados a la emergencia al Hospital Nacional de la Montañita esto en Malacatán San Marcos. La magia y el asombro fueron los protagonistas este año en la inauguración de la temporada navideña con varias actividades creadas especialmente para los asistentes a IRTRA Mundo Petapa en este día El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala IRTRA celebró la inauguración de la temporada navideña la noche del martes 26 de noviembre en Mundo Petapa ubicado en la zona 12 de la ciudad capital nos damos la mejor nos damos la mejor bienvenida a las instalaciones del IRTRA Petapa este es el parque que nosotros queremos con muchísimo porque nos enseñó a hacer recreación y hoy estamos brindando la recreación navideña a los miles de guatemaltecos que nos acompañan así que para todos feliz navidad y siempre serán bienvenidos carrozas alegóricas distintos personajes y bandas musicales anunciaron su llegada e iniciaron el recorrido del desfile desde la entrada principal hacia Plaza Divertida para así poder disfrutar de una noche llena de espectáculos asombro y magia entre las cosas y en los proyectos que tenemos pues siempre es dar algún espectáculo dar alguna actividad especial y especialmente tratamos de dar siempre algo que pueda recordar a los guatemaltecos lo que realmente somos la noche concluyó con un show de luces se invitó a los visitantes a reunirse en la plaza central y de esta manera pudiesen maravillarse por las formas y colores de las bombas pirotécnicas que explotaban en el cielo oscuro de Guatemala ya se lo habíamos adelantado amigo televidente lamentable estas imágenes vea usted una niña de apenas nueve años fue atacada por un perro estos casos se han disparado en los últimos días en nuestro país incluso hemos tenido que informar acerca de niños que han fallecido después del ataque de un perro llamado de atención siempre para los padres de familia ahí están las imágenes esto ocurrió hace apenas unos minutos específicamente en la 34 avenida y décima calle en el parque de la colonia Justo Rufino Barrios ubicado en la zona 21 una niña se llama Sofía Castillo y fue atacada hace apenas unos minutos por este perro como observamos las heridas fueron en el rostro afortunadamente en las cercanías a este lugar hay una compañía de los bomberos voluntarios ellos pudieron llegar rápidamente hasta este sector y brindarle los auxilios los primeros auxilios a esta niña que indicamos minutos antes había sido atacada por un perro en este lugar afortunadamente la niña no falleció pero tenemos declaraciones justamente lo que ella le pudo comentar a uno de los bomberos voluntarios que la fue a atender mucha atención porque vamos a escuchar las declaraciones de esta niña realmente desafortunada lo que ocurrió hace apenas unos minutos en zona 21 la escuchamos gracias a Dios ¿y tú tú estabas pasando? no es que a mí yo le pregunté y me dijeron que no mordían y yo me confío porque hay veces de que los toros dicen la verdad que no muerden y te la acercaste si podía tocarlo la persona le dice que sí el momento que la niña se acerca la niña identificada como Sofía el perro la ataca directamente en el rostro ella ha sido trasladada a la pediatría del hospital Roosevelt y estamos al pendiente de su estado de salud recordemos nuevamente el llamado de atención para los adultos para los padres de familia no descuidar a los pequeños lamentablemente hemos tenido que informar de este tipo de casos en numerosas ocasiones que hacía por ejemplo una pequeña niña de apenas nueve años sola en la calle y en un sector también peligroso como es la colonia Justo Rufino Barrios en la zona 21 lamentablemente lo que le pasó marcas indelebles seguramente le quedarán en su rostro a esta pequeña de apenas nueve años atacada hace apenas unos minutos amigo televidente por un perro en la colonia Justo Rufino Barrios de la zona 21 nosotros siempre presentándole la información de último minuto lo que está ocurriendo de 21 a 22 horas nosotros se lo presentamos acá en T13 Noticias y como le indicamos estaremos al pendiente del estado de salud de esta pequeña que lamentablemente fue atacada por un perro hace apenas unos minutos atacada en el rostro esto ocurrió en la zona 21 con esta actualización T13 vamos a una nueva pausa no se mueva enseguida regresamos con más noticias vamos a continuar ahora con información nacional y afortunadamente también tenemos noticias positivas se trata de una asociación de cuentacuentos al oriente del país ahora le contamos desde hace 32 años en Zacapa se reúnen contadores de cuentos de anécdotas de la región una actividad que conforme al paso del tiempo fue ganando auge el interés de jóvenes y adultos por formar parte de ello aprender y compartir sus experiencias la verdad es que su origen se remonta a 1987 cuando un grupo de Zacapanecos amantes de las letras indiscutiblemente y contadores de cuentos se reunieron y tuvieron la inquietud de rescatar lo que es la oralidad del Valle Medio del Motagua es decir en sus reuniones de amigos ellos se contaban historias contaban situaciones que se daban en las diferentes áreas porque son amigos de diferentes áreas la trayectoria ha permitido la asociación que tenga el privilegio de ser patrimonio cultura intangible de la nación estamos hablando que hay integrantes de Asca de años atrás desde Guastatoya hasta Mayuela Albolán entonces todos estos personajes han tenido historias tienen anécdotas que contar y estas las hemos recopilado ese es el propósito de Asca o sea su misión es rescatar precisamente rescatar y promover lo que es la oralidad del Valle Medio del Motagua contribuyendo también a que todo lo que es arte y literatura específicamente porque la médula espinal de Asca indiscutiblemente es la oralidad a pesar de promover el arte y la cultura de la sociedad la asociación no cuenta con el apoyo debido para continuar expandiendo el talento guatemalteco desafortunadamente no tenemos tantos espacios como quisiéramos o como se le debería de dar precisamente a este siendo un centro cultural porque se promueven mucho otro tipo de cosas cosas populares pero la cultura y la literatura en particular no se le da todo el apoyo ni toda la promoción que se debería de hacer sin embargo a través de de ahí sí que de boca a boca como decimos es como hacemos que llegue el mensaje a las personas y son buenas noticias entonces que llegan desde esa capa atención porque vamos ahora a hablar de otro tema y nos ubicamos al occidente del país le vamos a presentar una emergencia atendida por socorristas afortunadamente no se reportaron víctimas mortales los bomberos voluntarios fueron alertados sobre un pavoroso incendio en la 21 avenida y sexta calle de la zona 7 de Quetzaltenango rápidamente se desplazaron al lugar utilizaron más de 400 galones de agua para apagar el fuego se supone que era una bodega los propietarios guardaban leña y muebles presumen que un cortocircuito fue lo que provocó el siniestro las pérdidas materiales son de aproximadamente 2000 quetzales afortunadamente no se reportaron personas heridas autoridades hacen el llamado a los guatemaltecos para que no recarguen los tomacorrientes con luces navideñas para evitar una tragedia como esta amigo televidente preste mucha atención a la siguiente información vamos a salir por un momento de nuestras fronteras para mostrarle lo que en un principio parecía y fue un asalto pero que afortunadamente terminó frustrado atención a estas imágenes el video tiene una duración de dos minutos y cincuenta segundos es una calle transitada por varios automovilistas de repente se observa que el conductor de un vehículo azul retrocede y se pone de frente al conductor de una camioneta gris es evidente que todo estaba planeado y en solo segundos desciende el copiloto con fusil de asalto de inmediato le ordena al piloto de la camioneta que la abandone el hombre obedece y el sujeto que conduce el vehículo azul retrocede una vez más para escapar lo hace en cuestión de segundos la víctima del asalto se marcha caminando y cuando parece que el delincuente alcanzó el éxito ocurre lo inesperado no puede poner en marcha la camioneta y abre la puerta como para preguntarle al dueño cuál es el truco evidentemente el hombre ya estaba lejos cierra la puerta y vuelve a intentarlo abre de nuevo y parece perdido voltea para ver dónde está su cómplice pero para entonces estaba solo abre la puerta por tercera ocasión y parece que trata de esconder el arma les recuerdo que es un fusil de asalto cierra de nuevo para intentar hacer algo hasta que se da cuenta que todo está perdido el dueño de la camioneta buscó a la policía y bueno los dos agentes llegan con mucha precaución y es hasta que ven que todo está en orden que proceden al arresto del delincuente cuál es el truco era una llave de presencia ocurrió en Colombia y se imaginará usted la reacción de la persona que ordenó el robo de la camioneta virgen del perpetuo socorro increíble caso que hemos tenido entonces desde Colombia mucha atención porque vamos a ir a la pausa pero cuando regresemos vamos a regresar con la noticia más impactante de las últimas horas no se lo puede perder enseguida regresamos con más ahora sí atención porque ampliamos otro de nuestros titulares y lo vamos a hacer con una nota que aplica a un conocido refrán que dice con amigos así para qué quiero enemigos vamos a presentarle los detalles atención con esta noticia y ojo fíjese bien en este hombre servirá más tarde es la entrada a Ciudad San Cristóbal zona 8 de Misco cuando se transita desde el occidente hacia la capital varias personas detuvieron la marcha para ayudar a un hombre herido iba en motocicleta y está inconsciente Germán Cabrera llegó al lugar llamó a los bomberos voluntarios también hay una niña llorando pero nadie sabe si viajaba en la motocicleta algunas personas con conocimiento del tema le prestaron atención prehospitalaria y ojo con esto porque además de los raspones que sufrió el hombre se cree que la resaca debió haber sido grave se especula que este hombre conducía la motocicleta en estado de ebriedad y en esa curva perdió el control señores motoristas hay que tener mucho cuidado los accidentes ocurren y a diario y encima de eso conducir con unos tragos en la cabeza realmente parece algo temerario aunque claro y aclaro conducir bajo los efectos de licor es peligroso sin importar el vehículo finalmente llegaron los bomberos voluntarios tomaron el control de la situación hicieron su trabajo y se llevaron al herido a un hospital si es verdad que estaba ebrio seguramente lo primero que le recetaron los médicos fue un café bien cargado pero claro no lo podemos asegurar lo que hay que destacar al final de la historia es la buena acción de los automovilistas que detuvieron la marcha para ayudar y ojo con esto recuerdan al hombrecito que les mencioné al principio dicen las malas lenguas que era el copiloto iba ebrio también y al ver que su amigo ya no podía manejar se marchó en busca de otro trago para el susto con amigos así ¿para qué queremos enemigos? Buenas noches ahora es el momento de los deportes a través de T3 Noticias comenzamos hablando del deporte nacional mañana jornada 21 del torneo del fútbol guatemalteco en su liga nacional faltan dos fechas para que termine la fase de clasificación los enfrentamientos iniciarán desde las 12 del mediodía en el estadio Santa Lucía ahí en Malacateco se estará midiendo al deportivo Siquinala los dos equipos sin mayor opción de poder buscar clasificación municipal para definir si es primero o segundo en la tabla de colocaciones se recibirá al deportivo Guastatoya que busca lo mismo poder mejorar posición en cuanto a los seis clasificados Sistapa se enfrentará al FC Santa Lucía Cozumalhuapa esto a las 13 horas no hay opción de buscar alguna clasificación de parte de los dos equipos Misco recibe al deportivo o en este caso al club Cobán Imperial los misqueños podrían ser una piedra en el zapato para los cobaneros que buscan asegurar su clasificación en el primer o segundo puesto de la tabla luego San Arate se enfrenta a comunicaciones estos dos equipos pelean y lucharán por clasificar en una mejor posición los cremas tienen opción de buscar también el primer y segundo lugar mientras que se enfrenta a la antigua GFC los antigüeños están en el quinto puesto de la tabla y también mejoran o buscan mejorar su posición en cuanto a la clasificación hay que recordar que ya clasificados a la siguiente instancia están municipal la antigua Cobán el equipo de comunicaciones también San Arate dentro de los que pueden mencionar al igual que la representación de Guastatoya son los seis equipos que se han metido directamente a la lucha por el título del torneo de Liga Nacional y principalmente buscando su clasificación primero o segundo los dos que clasifican a las semifinales del tercero al sexto jugarán entre sí para buscar su clasificación o su paso también acompañando a los primeros dos equipos que clasifiquen en la tabla de colocación del torneo internacional Los Deportes a través de T13 Noticias estamos en la pausa y regresamos con más información